Cuando haces algo que te gusta, frecuentemente no te das cuenta del tiempo que pasa. Estás completamente involucrado en el proceso creativo y la percepción de las horas es diferente. En vez de verlo como un trabajo, se convierte en artesanía. El arte de concentrarte y pensar en el ángulo, la perspectiva y cómo el reflejo puede destacar ciertas cualidades que quieres mostrar. ¿Es difícil hacerlo? No. No. Lo que sí es difícil es llegar a hacer lo que te inspira y al mismo tiempo conseguir que sea algo vendible, algo por lo que otro pagaría dinero. Si lo consigues, prácticamente estarías haciendo lo que te gusta y a la vez tendrás tus gastos cubiertos. Suena fácil, y realmente lo es, pero hay un lado de la verdad que no ves desde tu lugar. Y es que cuando tu trabajo es hacer lo que te gusta, parte del trato es que vas a tener que hacer realmente trabajo. Y habrá días que lo harás con ganas, otros que no. Y cuando empiezas a pensar demasiado, a dudar, a buscar explicaciones, como me ha pasado a mí ayer, no llegas a ninguna parte. Consumes tu ser no cuando te esfuerzas, sino cuando profundizas en pensamientos que te alejan de tu tarea. ¿Cuántas veces has tardado más en pensar en una tarea que en realmente hacerla? Lamentablemente, ese hábito no se queda en la infancia, sino que nos persigue durante toda la vida. Lo que te hará feliz no es ganarte la vida con lo que te gusta hacer, sino poder hacer lo que te gusta sin tener que preocuparte del resto. Es muy, muy parecido, pero no es igual. Cuando te falta creatividad. Número 1. Despiértate temprano. Número 2. Desconecta de lo habitual. Número 3. Pasa tiempo contigo mismo. Número 4. Evita distracciones. Número 5. Márcate una hora para iniciar el trabajo que tanto miedo te da. Número 6. Empieza. Número 7. Tómate tu tiempo. Si hace falta, avisa que vas a estar ocupado. Número 8. Cuando acabes, asegúrate de que está todo bien hecho. Número 9. Descansa. Y número 10. Vuelve al primer paso. Número 7. Tómate tu tiempo.